Mira el perfil que te lo ha pasado por Steve, el perfil mío de Faceit A ver, vamos a ver el perfil de Faceit de mi hermano, chavales Dice que es veterano, eh Yo creo que estáis ahí, el Wolfman y tú, a ver a cuál os da el premio, eh De más veterano Hostia Ha jugado dos partidas y nos ha perdido las dos Miki, hay que conseguirte la primera victoria de tu vida En Faceit Total error, la de Invertex Other Custom Weapon ¿Pero esto qué coño es? Que acaba de pasar, se me han vuelto todas las pantallas blancas Os lo juro, todo blanco Parecía una flashball ¡Pum! Menos 1-0-1, perdonad chavales, ya estamos aquí Miki, perdona Continuamos Miki Continuamos Luzme mi gente Hay humo que sella, eh Me han metido yo su humo ¡No, no, 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 no! Puro muerto en medio Muerto 1 punto de B Entramos B, Limp, 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 Limp Nadie detrás, nadie detrás, lo tengo yo ¡Pantamos! ¡Dale, dale! Que se asalta el humo Tira un barro ya ¿Este detrás? ¿Me pilla la K? Miki, cómele Se te va a ir a guardar, se te va a ir a guardar el AK Eruvia, uno de vida Ya Buena, ahí lo vas a por el de banana El terror no está aquí, no ha dejado el terror No pasa nada, no está ahí, te la guarda que se la queden No me olvides eso ¡Una, dos, ya! ¡Arriba, arriba, arriba! Me quemo No sé dónde Fuente Niño Niño De CT también, eh Muerto Muerto Muerto, CT La planto Y ese que hacía Banana ¿Cómo? Que falso, ¿no? ¿Entra? No le veo con el cuerpo Buena Buena El puto Este tío no me dejaba ver Primera, primera, primera Primera ¿Bueno? Como que primera ¡Muerto! 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 ¡Oh! ¡Pinchito! ¡Fresco, pincho! ¡Fresco, pinchita, marcas! ¡Señores! Té, cuidao No hay malo, tío, ST Está maleado triples Están dando ya, eh No, ruinas, ruinas ¡Ya, ruinas, ruinas! ¡Ay, humo, CT! ¡Ruínase! ¡Arriba! Bueno ¡Ah! Yo jugándola como si hubiese humo, CT Me giro y no hay humo, bro Y hay un tío a la Five Seven mirándome ¡Ruintándome, yo! ¡Buena! ¡Pá adentro, pá adentro! ¡Pit, pit, pit, pit! ¡En la piña el de Peter, huy! ¡Muerto, Pit! ¡Frandando para Pit! ¡Frandando para Pit! ¡Larga sale, chico! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ahí se va! ¡Bueno! ¡No piqueo más! ¡Piqueo al tío! ¡Son buenos estos, eh! ¡Sale ya! ¡Abanda! ¡Cerca, cerca! ¡Buena! ¡Shift, entrale! ¡Entre! ¡Va a venir conmigo, bro! ¡Larga! ¡Muerto a uno que venía por banana! ¡Último larga, pues! ¡Estaba en la esquina izquierda! ¡Ah! ¡Sí, pero su estallan corta! ¡Se ha cruzado! ¡Pero matarle, cabrones! ¡Mikin, tío! ¡Pero qué hace mi hermano quieto! ¡Mikin, tío! ¡Mikin, tío! ¡Muerto a otro, tío! ¡Muerto a otro, tío! ¡Me cago en tu vida! ¡Ay! ¡Ah, qué liada, tío! ¡Ahí no! ¡Ah, empezé todo! ¡Shit! ¡Te está piqueando! ¡Hay que sumar tirando flashes, chavales! ¡Una! ¡Una! ¡Dos ya! ¡Cuidado rápido! ¡Muerto! 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 ¡Dos muertos aquí! ¡Corta el último, creo, eh, chicos! ¡Mini pit! ¡Mini pit! ¡Mini pit! ¡Buena! ¡Me he pegado al hijo de puta! ¡Vamos, chavales! ¡Va! ¡La primera victoria de mil! ¡Aunque no se la merezca! ¡Se la daremos! ¡Qué raro! ¡Eh! ¡En sacos! ¡Hijo de puta! ¡Sigue en sacos! ¡Subido, subido sacos! ¡Buena! ¡Otro CT! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Para! ¡Levanta! ¡Larga ya! ¡Buena! ¡Estoy usando! ¡Nice! ¡La ganamos, Miki, ¿o no?! ¡La ganamos, ¿o no?! ¡La ganamos, ¿o no?! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Miki, entra por corta! ¡Ya, la acabo, E.P! ¡Sí! ¡Para pistola! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muy buena! ¡Limpio, limpio! ¡Meto un modo larga! ¡Meto un modo larga! ¡Meto un modo largo! ¡Muera! ¡Meto un mini pit, Miki! ¡Meto un mini pit! ¡Mete! ¡Vale, larga! ¡Tocado! ¡Meto un poco! ¡Suscríbete! ¡Vamos a flotar el navarro! ¡Meto un poco larga! 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 que había un tío en la puerta. Yo he hecho mi hermano otra vez la misma, ¿no? Ahí, el Ubi, tú tienes que saltar para corta del tirón. Si no, nos hacemos ahí el tapón de locos. Allí va, eh. Una, dos ya. Estoy aquí cerca, Navarro. ¡Esa es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, qué flash! Ya está. ¿Eh? ¿Se te he ya? Se te he pillado. Banana y Biblio. ¿Cómo? Muy tocado el de Banana. Me ha pegado. Buena. El otro ha tocado, eh. Buena. 95 en 4 le he pegado, bro. Buena, buena. Muerto, larga. Voy a pushear. Larga. Mete un bocete, eh. ¿Me podéis apagar esto? Ah, se salta. Los tengo aquí. A la izquierda está Miki. Aguanta, aguanta, que te placebo, Miki. Vale, dale. Vale, entra ya. Hay uno inside, eh. Triple, triple. Triple, triple, triple. Y entre la izquierda. Gol. Está low el de... Está muy low, eh, chicos. No a uno de vida, Navarro. Qué mal lo he hecho. ¡Ahí está! No piques, Miki. Si te estoy haciendo shock, cabrón. Cuarto bomba. Por eso no tiene ninguna victoria. Casa, corta. Los tres aquí, chicos. Los tres aquí. Ojo. Side. No, hijo de puta. ¡Ah! ¡Ahí! Usé a uno. Usé a una aquí. Me mata. Lleva dos hits de líder. Cuidado arriba. Cuidado arriba. No, salen los dos. Se la ha tocado. ¡Fa, ffa, ffa! ¡Fa, ffa, ffa! Le he dado, tío. No toca nada. No ha metido de vida. Otro, eh. Mita de vida. Joder. Joder. Una, dos, cuatro. Tres, cuatro ahí. Cuatro ahí. Nooo. Confío en que lo sea el molo, tío. What the fuck. Es que iba con USP, eh. Navarro, que he hinchao lento. Joder, tenéis una manía también de no callaros, eh. ¿Me escucháis? Hola. Si te vas a poner a defender en casa, puedes. Si no, no. Meto otra flash ahí en Navarro. Ahí va. Me han tirado uno. Muerto unos seconds. Me mata, me mata. Meto flash y rosea, mi king. Dale, te caro, no tengo balas. Dale. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Ese es el level, tío. Qué mala suerte. Ese es el level, tío. Ahora no, ahora no. Voy le quiero, eh. Voy le. No, otro más medio. Corta, entra. Corta, entra en dos. O sea, larga, coño. No, perdón. El otro no ha pasado, eh. Se ha podido colar CT. Mi está en CT, eh. Mírate, banana. Buena. Nadie larga, eh. Cuarto casa uno. Como B. Cuarta. Buena. Cuarto para B. CT, Ruby. Voy. Claseo una y salgo. No, no, hombre. Otro más. CT, 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 CT. Te va, te va Navarro, te va. Te va, Ruby, te va. No se la quitan. Se la quitan. ¡Querda! Madre mía. Madre mía. Me estáis vacilando. Vale, una, dos, ya. Se fue Buena, otro más Qué buena Buena Otro más, corta Os meto flash Otro más Muerto, tocone Voy Señores, a dos rondas De hacer historia A dos rondas De que mi hermano tenga Su primera victoria Sin Miki Los peconcitos duritos Ahora, eh, Miki Que se viene, eh What? Vamos Otro más Buena Demostrando, Miki Puta Medio Es lo que hay Oye Oye, puedo tropear Pues si va con la mag En su cuenta El tío de nivel De 2400 de elo Diciendo que mi hermano Es en mur ¿Eh? Aquí a Vigala Dale Pusea, pusea Banana, Erwi Corta nada Larga Silencio Vaya tanqueada Lo que me ha hecho ahí ¿Es una broma o qué? Cuenta mil Muerto uno Estoy fuked Estoy muy fuked Bueno, eh, na Roto a su Vete tú, vete tú, vete Banana no tiene este Noo, me ha parado Unos medios Vale, dos ahí, chavales Creo que le he dado leg Creo que le he dado leg Es que Miki es un team player Para que no entendéis vosotros Hombre, vamos a ver Ahora tengo pasta para dropear Si hace falta Es que hay que pensar en esas cosas Yo voy más allá ¿Veis? Ahora puedo dropear ¿Qué intentabas? Meterte en ratas ¿Para qué? Vete para la rampa Para atrás Vale Tienes tú la build Dos, ya va Me metes molo No puedo piquear, eh Tiene que ir a la piñalando con eso Vamos, vamos Tío, me la pegaba otra vez Apps Dos largas Dos largas A uno de mitad por dos Ábrete Esa Bueno, qué round Escucho uno en banana Pero no sé qué hace ¿Inside? Muerto uno Esa es de chavar Primera win de Miki Tu primera victoria en Facebook ¿Cómo te sientes? Cuéntanos Pues ya me siento La que está en la quinta del pastel Para que me den ya los 8k Esos Que hablamos el otro día ¿Quién te los tiene que dar los 8k? Explícamelo Porque yo creo Hay veces que no El que esté dispuesto a pagarlo El equipo que esté dispuesto Alguno estará interesado seguro Vamos a preguntarle a alguien Que ha jugado en equipos Navarro ¿Tú crees que mi hermano Habría que pagarle 8k para jugar en un equipo? ¿Tú en tu equipo lo ficharías? No lo quiero ni para recoger botellas ¿Qué tienes que decir a eso? Nada Yo lo mío Yo no hago caso a las físicas Y menos de envidiosos ¡Suscríbete al canal!